Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Hoy se cumple el cuarto día, ahora a la noche cuando me duerma, cuarto día de aislamiento total y voluntario. Y de paso quiero decir que la vuelta al cole no está determinada por parámetros médicos, sino que está determinada por patrones socioeconómicos, que no tienen nada que ver con la medicina. Así que espero que no se contagien mucho, chicos. Espero no tener razones. Sonidos médicos. Si no... Bienvenidos, estamos compartiendo con todos nuestros amigos para que podamos seguir la lectura del libro Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Un libro de Miguel Óscar Menasa, muy mono, como pueden ver. Y estamos en el capítulo que se titula De cómo se equivocó Bunge y el diario El País, ya que el psicoanálisis es una ciencia. Les recuerdo que pueden ver todos los vídeos anteriores, de las lecturas anteriores que hemos ido realizando del libro aquí, en este Facebook de Miguel Óscar Menasa y también en el canal de YouTube de Grupo Cero Televisión. Hoy, la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero ha convocado a este Ateneo por dos motivos. Uno, alguien ha cometido un error. Y dos, ese error se refiere al modo de determinar lo verdaderamente científico y su posterior diferenciación de lo falsamente científico. Y por otro lado, nadie duda de que tanto el error como su contenido son hechos políticos, ya que tienden a negar la cientificidad de la teoría del inconsciente. Y si todavía no se nota que sea un hecho político, entonces diremos que el positivismo lógico, que es en realidad quien se equivoca en la boca de Bunge, al impugnar el psicoanálisis como ciencia, impugna casi directamente la teoría de la historia, ya que es esta disciplina la que convalida el psicoanálisis como ciencia. Sin embargo, hoy no me habré de servir de la ciencia de la historia para tratar de desmontar el bienarmado circo del positivismo lógico. Primero, porque la ciencia de la historia no se produjo para tratar de convencer a los positivistas de que están equivocados, sino que se produjo dentro de la producción histórica de las ciencias, por lo que de su procesamiento técnico depende la transformación de la realidad. Y segundo, porque las armas para pelear contra el positivismo están en Freud. Si dejamos entonces de común acuerdo de lado la teoría de la historia, es en la Interpretación de los sueños, libro escrito por Sigmund Freud y publicado en 1900, donde no sólo se inaugura un nuevo continente científico, sino que se pone en tela de juicio el concepto de verdad, de objetividad que manejaba la filosofía hasta entonces para pensar los procesos de producción científica. Antes de entrar en pleno tema, es decir, el tema de la verdad o de la falsedad de un proceso científico, me plaza decir que, desde el sistema científico de la teoría psicoanalítica, se puede entender por qué Freud tenía la ilusión que tenía en el contexto de la histeria. Bueno, la ilusión que padecía Freud en 1895, cinco años antes de publicar la Interpretación de los sueños, es la misma que padece Bunge en 1984, 84 años después de la publicación de la Interpretación de los sueños, y la misma que padece el diario El País, 119 años después de la publicación de la Interpretación de los sueños. Uno, porque todavía no había podido comprender, los otros directamente suponemos porque no les conviene comprender. Y esto es para ambos un problema estrictamente psicoanalítico. Para Freud no haber producido el concepto de libido, ni el concepto de inconsciente, ni se habían abierto las puertas de un quehacer metodológico que pudiera traer aparejado en la producción del concepto central de la técnica psicoanalítica, que llamaremos en todos los casos transferencia. Para Bunge, porque sólo el psicoanálisis podría, si Bunge se lo permite, transformar la mente, perdón por la palabra, de un hombre en quien se encarna un concepto de verdad que ya se desmoronó en los libros. Dos, buscar que coincidieran lo real con lo teórico. Para ambos, problema epistemológico. Para Freud, obstáculo epistemológico que salvará como tal sólo después de haber producido, en la formulación del discurso onírico como materia prima, un nuevo nivel de objetividad. Para Bunge, evidencia epistemológica de error, ya que se trata de su equivocación sistemática, confundir en todos los casos el objeto real con el objeto de conocimiento. El valor de una ciencia no se discute desde sus fuentes reales, se discute desde su capacidad teórica. Y es la capacidad teórica de una ciencia la que, vuelta sobre la realidad, la vuelve posible instrumento de transformaciones reales. Es decir, es la capacidad objetiva de una ciencia la que hace posible el procesamiento práctico-técnico. El conocimiento científico se define en su estructura productiva, ya que el conocimiento científico es producción de determinaciones que hacen posible la investigación, la inteligibilidad, el acceso y la transformación de objetos reales. Como ejemplo, podemos poner al psicoanálisis, ya que de eso se trata, y él nos permitirá diferenciar en su campo de acción. A. El objeto aparente, es decir, las formaciones del inconsciente, lo que ustedes conocen como los sueños, los síntomas, los actos fallidos, el chiste. B. El objeto de conocimiento, es decir, el concepto de inconsciente. y C. El objeto real, que sólo aparecerá después de haber trabajado sobre las transformaciones y haber producido la interpretación, el inconsciente o los procesos inconscientes de fulano de tal. Objeto real, que no preexistía a la interpretación, que no estaba allí esperando que algún investigador lógicamente positivista pudiera extraer de su cuerpo material las especulaciones intelectuales que después, volviendo sobre el objeto, serán el fundamento de su objetividad. Objeto real, que no preexistía a la interpretación, porque la interpretación psicoanalítica es descifrar efectos sensibles, objetos aparentes, para reconstruir estructuras latentes. Objeto real. Y es precisamente el objeto de conocimiento, mejor dicho, el complejo articulado de teoría, método y técnica psicoanalítica, la que opera como instrumento de transformación en el trabajo que debe efectuarse para transformar el objeto aparente en objeto real. Pero de cualquier manera, y para seguir desilusionando a los positivistas que quieren encontrar en el psicoanálisis lo que la física les enseñó a encontrar en el campo físico, diré que el desciframiento, cuando se trata del psicoanálisis, no es sólo la aplicación, como podría dar cierta versión estructuralista, de un sistema combinatorio o de un modelo con el cual se hiciera traducción del texto descifrado, sino que interpretar supone no sólo descripción, construcción, descifrado, sino también imaginación. Y ahora, pueden los positivistas ponerse a aullar de dolor, moral, en todos los casos, cuando somos capaces de decir que conozco, si descifro y descifro cuando determino estructuras objetivas. Pero queremos agregar que sólo descifro y determino estructuras objetivas si puedo imaginar, si puedo conceptualizar, podré explicar, pero si puedo imaginar, podré representarme lo nuevo. No hay representación de lo que todavía por su novedad es incomparable sin imaginación. Si decimos ahora, después de este breve recorrido, que el lenguaje cifrado es el discurso y que la estructura descifrada es el inconsciente, decimos de dos procesos de trabajo diferentes. Si el discurso son las asociaciones libres del psicoanalizando, la estructura descifrada es el propio inconsciente del psicoanalizando. El trabajo efectuado para producir la transformación se denomina práctica técnica y es regulada y ordenada desde una triple articulación teórica y compleja del objeto de conocimiento, concepto de inconsciente y articulación invariable de los otros conceptos del campo que inaugura y de la técnica, asociación libre y transferencia. Si, en cambio, el discurso es el discurso onírico, plasmado teóricamente como materia prima, definiendo un nuevo nivel de objetividad, entonces decimos que la estructura descifrada es el concepto inconsciente. El trabajo efectuado en dicha transformación se denomina trabajo teórico y materia prima también teórica. En el caso de la producción del inconsciente, el discurso onírico no es el sueño soñado, no es el sueño vivido. No se puede controlar con un aparato ni medir con ningún patrón lógico porque el discurso onírico no es real y por lo tanto tampoco ha de hallarse ningún escondite de lo real. El discurso onírico es una materia prima determinada teóricamente y por tal determina a la vez que lo real y lo objetivo no sea para estudiar los sueños como se venía haciendo lo realmente o verdaderamente ocurrido, sino lo materialmente contado por el sujeto del sueño. Sabiendo que, en todos los casos, el sujeto no podrá hacer coincidir nunca su discurso actual, cuento del sueño con su vida vivida, sueño verdaderamente soñado. Y los instrumentos, también teóricos, con los cuales trabajo esta materia prima, los podemos reconstruir en Freud y ellos son dos puntos. Primero, el concepto de aparato psíquico que importa del proyecto para una psicología. Allí era un aparato psíquico con base orgánica cuya formulación no facilitaba ningún tipo de conclusiones acerca de la autonomía de lo psíquico. Pasa a la interpretación como concepto general de campo que permite definir los límites dentro de los cuales acontecerán los hechos psíquicos y que estos serán, en todos los casos, producto efecto de una particular relación dialéctica dentro del aparato de dos lógicas diferentes, el inconsciente, la conciencia, separados definitivamente por la represión, ya que ella no puede de ninguna manera acceder a él y él solo puede acceder a ella sometiéndose a tan grandes transformaciones que aún hoy muchos intelectuales, entre ellos Bunge, siguen sin creer del todo que un síntoma, una enfermedad como la locura, sean simplemente efectos de la transformación impuesta al deseo inconsciente por la represión en su tendencia a expresarse. El segundo instrumento que utilizó Freud para trabajar la materia onírica es el principio de placer que tiene un fundamento económico que se define en el principio de constancia. Quien hace la crítica cuestionando la validez de esa aplicación siempre entiende erradamente que Freud estaría aplicando sin más un principio físico a una realidad extraña. Entonces, toda la dificultad proviene de pensar que el principio energético, el principio de constancia, Freud lo aplica tal cual de la física a un campo que no es el campo físico, en cuyo caso estaríamos ante una extrapolación de campos. Pero si no se niega el valor de la ideología científica para trabajar el nivel de las generalidades, se ve por el contrario la necesidad de esa importación y la productividad del resultado. El tercer instrumento es la concepción filosófica de manifiesto y latente. Instrumentos teóricos que cumpliendo requisitos del trabajo teórico trabajaron una materia prima teórica, discurso onírico, para producir un efecto producto producto de ese trabajo que no preexistía ni en la materia prima ni en los instrumentos, la teoría del inconsciente. El concepto de inconsciente en Freud es hipótesis y premisa de toda la teoría psicoanalítica, siempre y cuando la premisa sea resultado efecto de un proceso, no el punto de partida, sino el punto de llegada desde el cual se hizo posible la teoría, lo que llamamos con el nombre de ruptura. En cambio, los positivistas, Mario Bunge entre ellos, empíricamente, es decir, ateniéndose a elementos puramente fácticos, de observación y de situación, desconectados de estructuras y de historia, entienden que las hipótesis son puntos de partida propuestos por alguna disquisición o convención, de ahí que haya formulaciones muy precisas del positivismo que son las convencionalistas. Es decir, que en todas las tesis... ¡Oh! ¿Alta luz? Sí. Pasa. Pasa por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Interesante, ¿eh? Sí. Es decir, que en todas las tesis del empirismo lógico hay una disociación fundamental, un círculo vicioso que consiste en definir las estructuras formales como el instrumento indispensable para entender los datos de hecho, los datos fácticos, lo empírico. entonces, con las estructuras formales se explican los hechos y estos datos empíricos son el contenido de esas formas. Por lo tanto, una teoría como la teoría de los gases es un conjunto de supuestos de los gases. Una teoría como la teoría de los gases es un conjunto de supuestos a ese nivel sistematizados que explican y predicen hechos empíricos. Este movimiento parecía aceptable pero resulta que después los neopositivistas se preguntan de dónde salen estas estructuras formales. Si es que son formas de contenidos se responden no pueden salir más que de los contenidos. Es decir, de los datos y hechos empíricos se ha de partir por vía de la observación y detección a la construcción de las estructuras formales. En una palabra, cuando se preguntan qué son las estructuras formales se dicen que son las que resultan de procedimientos de inducción o de tratamiento de los datos empíricos y que entonces surgen como estructuras formales en correlación con los datos empíricos. Pero cuando se preguntan por la función de las estructuras formales se dicen que son las que permiten explicar y ordenar los hechos empíricos. El círculo vicioso es evidente. Baldu muestra al estudiar el concepto de modelo que este mecanismo de explicar lo empírico por las estructuras formales y las estructuras formales diferenciarlas de lo empírico es un circuito vicioso que aparece no sólo en toda la línea del neopositivismo sino también en muchas de las formulaciones del estructuralismo. Entonces, ¿qué es lo real? lo empírico lo fenomenal es lo real y las estructuras teóricas son simplemente lo construido de modo que el término empirismo lógico nos dice muy bien de las dos variantes que quiere resolver esta filosofía de la ciencia la empírica y la formal es un empirismo lógico y un logicismo empírico. Si se dice que los modelos se construyen a partir de la observación entonces se dice que se observa sin modelo sin teoría esto no le sucede solamente a los neopositivistas siempre sino también a los estructuralistas cuando intentan definir tiempo conceptualizan diacronía y sincronía al mismo Levi-Strauss cuando formula la construcción de los modelos y esto es trabajo ideológico que producirá en todos los casos un preconocimiento en el sentido más general una opinión pero nunca un conocimiento. Este círculo vicioso lo podemos entender claramente desmontando impugnan impugnado desmontado impugnado y resuelto cuando vemos que la estructura formal hay que definirla desde la ruptura y sólo el pasaje a otra práctica la práctica técnica permite volver sobre lo empírico pero volver se vuelve ahora sobre un plano de lo empírico de lo determinado teóricamente ordenado por el método de interpretación construcción y manejado técnicamente se vuelve a un campo experimental y no ya empírico. Problema de la verdad ese es el teléfono de Olga teléfono de Olga Sergio Macué saluda buenas noches Gabón desde Bilbao y Luis Ángel Suazo muy interesante la lectura y lo mejor es que ahora entiendo bastante problema de la verdad es uno de los problemas más difíciles de la filosofía y también se cuestiona en relación con la producción científica de lo hasta ahora trabajado en ese campo habría un primer planteo que se cuestiona la verdad definiendo el campo de la verdad en una relación la relación del conocimiento y la realidad a nivel de existencia es decir la relación entre el pensamiento y la existencia y sobre esos dos momentos se trabajan todas las soluciones se prescinde de definir esa doble instancia la real y la del conocimiento para después definir en distintos términos contradictorios como ser tesis que afirman la existencia de lo real o bien tesis que suspenden la consideración de la existencia de lo real o bien que afirman la preeminencia del pensamiento este primer planteo viene de la filosofía antigua la filosofía antigua ya nace determinada por el desarrollo de las ciencias nacientes la aritmética la geometría y luego la física y allí se da la caracterización de la verdad como un problema racional la relación del conocimiento como proposición o como juicio y los contenidos reales es decir la verdad como relación de las proposiciones y su contenido o su referencia intencional o su conformidad o no conformidad con lo real aristóteles dirá negar lo que algo es supone falsedad lo cual también dice que verdad es afirmar lo que es pero ¿a dónde remite este es de aristóteles? este es de aristóteles remite a la experiencia es la experiencia en la que tiene que convalidar el valor de la verdad o todas las esencias de la verdad esta primera versión de la verdad se puede caracterizar como tipo de explicación en función de relación de conformidad todo eso que abrió aristóteles e inició platón tiene su culminación en la filosofía escolástica que es la que acuña las fórmulas definitivas y abre además los variados acentos que se pueden poner dentro de la misma ordenación y que son 1 la verdad es adecuación del intelecto a la cosa 2 la verdad es adecuación de la cosa al intelecto y 3 una fórmula de conciliación adecuación del intelecto y la cosa si se afirma la preeminencia de lo conocido en la fórmula anterior la realidad tenemos la fórmula del objetivismo si se afirma la preeminencia de las elaboraciones intelectuales tengo la fórmula del subjetivismo si defino estas dos fórmulas ahora tengo posibles soluciones de interaccionismo o de conciliación el intelecto determina la realidad la realidad determina el intelecto y así tendríamos una relación simétrica pero veremos cómo esta simetría tiene una serie de implicaciones metafísicas ese interaccionismo se encuentra en las filosofías más modernas el objetivismo en Hegel en la fenomenología del espíritu yo sujeto tengo experiencia sensible tengo captación por medio de los órganos analizadores específicos de fenómenos existentes porque existe el fenómeno yo lo veo esta será la fórmula objetivista pero ¿qué falta decir? falta decir que el fenómeno se define como objetivo desde mí mismo es decir desde la conciencia por lo subjetivo de la dialéctica esta es la clave de Hegel mejor dicho la clave de su idealismo y cuando la verdad no hay relación de adecuación sino que verdad es revelación verdad es lo que se muestra en su estructura más profunda más valedera más absoluta y última también aquí está la experiencia sensible y de las ilusiones sensoriales el secreto el misterio que hay que desentrañar de todo campo de la realidad y siempre se requieren ciertas condiciones para que lo que es se muestre esto viniendo de San Agustín tiene una expresión moderna en la filosofía de Heidegger que termina diciendo que la verdad es mostración presentación descubrimiento porque el sujeto humano que vive en un mundo inscripto en relaciones de coexistencia tiene la posibilidad alumbrada por el ser de descubrir el sentido del ser de los entes que no son él así que en el sentido heideggeriano la verdad es revelamiento de lo que es y lo que es es el ente y el ente se patentiza se hace presente Lacan toma la teoría heideggeriana para mostrar que hay una patentización de ese ser que es el inconsciente esta concepción de la verdad que viene desde el mundo griego reaparece paradojalmente en una reinterpretación de Freud donde si bien la realidad psíquica no llega a ser misteriosa su verdad es posible de ser revelada o bien el sujeto puede acceder previo cumplimiento de algunos requisitos a su propia verdad que por existir antes que el sujeto la conozco sólo podrá encontrarse con ella por casualidad o bien descubrirla pero en ninguno de los dos casos el sujeto podrá producir su verdad que siempre es relativa a otras verdades en la secuencia significante y que Freud de manera magistral expone en la interpretación de los sueños entonces ¿desde dónde puedo predicar verdad o falsedad? desde Aristóteles que todavía es moderno desde enunciados de proposiciones desde términos de lenguaje pero cuando aparece la otra vertiente que dice verdad es la realidad porque verdad teológicamente es la realidad que Dios conoce y los mortales son los participantes del conocimiento divino por la gracia de Dios o la iluminación van descubriendo una verdad divina que preexistía a su producción y que por otra parte no tiene otra alternativa que ser la realidad ya que en este planteo tanto la realidad como la verdad son la palabra de Dios en la realidad la palabra de Dios permanece misteriosamente oculta y en la verdad la palabra de Dios es palabra revelada que una vez descubierta se muestra siendo la realidad porque verdad y realidad son para Dios y para muchos filósofos y científicos contemporáneos el mismo verbo por ejemplo en Heidegger la verdad no es un predicado del conocimiento ni del lenguaje ni de los enunciados sino que la verdad es un predicado de lo real no carácter del proceso de conocimiento entonces primera cuestión de la verdad habíamos visto confrontación adecuación fórmula clásica de la verdad segunda cuestión revelación forma moderna de la verdad tercera cuestión sería entender la verdad como legislación como normación la verdad es la conformidad con determinado sistema o regla cuarta cuestión se define la verdad en función de conocimiento y de lógica esta forma de verdad es muy importante dentro del pensamiento contemporáneo y en los desarrollos neopositivistas se define la verdad como articulación con sentido de conceptos o nociones o enunciados verdad es coherencia quinta cuestión verdad como utilidad si es útil es verdadero verdad es la utilidad en función subjetiva o en función de intereses como vemos estamos en condiciones de preguntarnos cuál es la verdadera verdad teniendo en cuenta teniendo en cuenta que la conjunción de verdad y realidad remite a una negación de las formulaciones de un conocimiento científico trataremos teniendo en cuenta esto de caracterizar concepto de verdad diferenciaremos en un principio lo que es determinación real de lo que es elaboración de conocimiento si consideramos la certeza sensible tenemos nociones representaciones es decir tenemos un preconocimiento teniendo en cuenta que la representación es una recreación ideativa de una percepción efectivamente experimentada pero en otro tiempo y lugar una elaboración ideológica de un campo fenomenológico que es lo que se aparece tal como se aparece el sol girando alrededor nuestro este campo me define lo aparente y en lo aparente para usar una terminología clásica tengo opiniones o sea un juicio no convalidado si se produce lo que se llama ruptura entonces podemos haciendo abstracción de lo aparente elaborar una determinación de categorías formales abstractas y esto ya no es preconocimiento sino conocimiento y ahora los procesos formales abstractos determinan estructuras reales cuando el proceso de conocimiento vuelve sobre la realidad operada ya la ruptura no es la realidad el síntoma la que brinda por sólo mirarla un preconocimiento sino que es desde el conocimiento que se muestra ahora ilusorio el conocimiento ideológico el campo en cuestión se ha transformado de un campo empírico en un campo experimental entonces tenemos teoría del inconsciente determinación de la estructura inconsciente efectos de la existencia de la estructura del inconsciente que son formas de manifestación del inconsciente formaciones clínicas y práctica técnica que se hace posible a través de esta elaboración de lo aparente y la modificación de las conexiones de esta estructura sobre este efecto es decir proceso de la cura una técnica que opera un tratamiento construyendo verosimilitudes para definir estructura real en la relación con ese proceso una construcción en psicoanálisis no debe ser ni verdadera ni falsa porque eso sería formalizarla paralizarla debe ser verosimil conjetura para seguir y entonces ¿dónde está la verdad? en el proceso de construcciones en la acción de la estructura y en las reconstrucciones esto para poder localizar el problema de la verdad en psicoanálisis construcciones que se hacen con teoría con método y con técnica a través de todo el aparente para determinar los reales condicionamientos a nivel de estructura lo que llamamos sobredeterminación y además acción de las fuerzas y efectos nuevas construcciones en Freud sería lectura de lo aparente construcción que es reconstrucción histórica aprecub recurrencia y nuevamente lectura de lo aparente determinación de estructura nuevos emergentes nuevos efectos construcciones construcciones reconstrucciones nueva construcción y articulación con lo anterior o sea secuencia que sería o sea secuencia que sería de construcciones destrucciones construcciones de construcciones y ¿qué se define ahí? ¿es verdad o no es verdad? o se define que puede ser verdad o se define que puede ser verdad es decir verosimilitud pero la secuencia de verosimilitudes ¿qué genera? genera determinación de construcción y puesta en movimiento de análisis como proceso global de verdad la verdad ahora no es adecuación no es relación no es revelación que surge ahí porque nunca surge ni siquiera cuando se termina un análisis completo porque es relativa ni tampoco es el acuerdo con un sistema sino que verdad redefinida desde las construcciones en psicoanálisis es proceso esto implica una interpretación de la verdad procesal procesal en un nivel de operación técnica sin confundirnos con la fórmula pragmática que dice que el resultado es resultado en función del instrumental define un sistema de operaciones definiendo instrumentos con los que opera y los efectos son verdad la producción de verdad decimos es el conjunto de construcciones entonces no es la verdad simplemente el sistema que se compara o no compara con la realidad sino que la verdad está en el trabajo de conocimiento que se objetiva con medios materiales por lo tanto a nivel técnico y concreto y operando sobre la realidad entonces para definir una teoría más integrada de la verdad hace falta reformularse la filosofía ¿qué relación tienen los procesos reales de las estructuras materiales con las elaboraciones del conocimiento científico? en el objeto técnico en el producto podemos pensar la relación de lo impensable en los términos de todas las proposiciones filosóficas anteriores ¿cómo el conocimiento va a poder entrar en la realidad? ¿cómo mi conocimiento de la mesa va a entrar en la mesa? es impensable pero si digo que mi conocimiento de la mesa entra cuando el carpintero tiene el proyecto que realiza la mesa ¿qué ha cambiado? ha cambiado el fundamento mismo de la filosofía y de la interpretación de la realidad y de la interpretación del conocimiento es decir que el concepto de producción y de trabajo permite definir la correlación del conocimiento y los procesos materiales los procesos objetivos entonces ¿qué sabemos de la materia? ¿qué es la materia? y esto claramente no se puede elaborar sino desde los conocimientos científicos ¿qué es la materia física? lo que me dice el análisis físico químico es que el agua no es lo aparente transparente líquido sino que tiene una estructura que es hidrógeno y oxígeno H2O y ya está ahora podemos creer que esa es la materia no este es solo un nivel de estructuración de la materia ya que la profundización de este análisis trabajo teórico me dice que el hidrógeno y el oxígeno tienen electrones protones y neutrones entonces profundización del conocimiento y estratificación de la estructura material y con esto ¿tengo acaso un supuesto último acerca de qué es la materia? no pero sin embargo este sistema articulado determinable del proceso científico y de la práctica social es el plano de la materialidad de la existencia objetiva independiente de la conciencia de la determinación social e inconsciente y de la voluntad pero no del conocimiento el conocimiento es el que se objetiva en los productos solo en los productos tengo resuelta la relación del conocimiento y la estructura material el concepto de construcción racional materializada permite pensar en el objeto técnico un tiempo de simultaneidad donde su ser producto efecto de un trabajo es materia y es al mismo tiempo razón y no precisamente porque alguna teoría haya ido caminando a meterse en el propio corazón de la materia prima para encontrar la verdad sino que la verdad es producto efecto de un proceso de trabajo y esto como vemos es un nuevo materialismo que si nos olvidamos de la ciencia de la historia Freud abre con la teoría del inconsciente y por eso de no saber dónde se esconde el empirismo lógico diremos para concluir con el tema de la verdad que si el inconsciente es una estructura real cómo podemos pensar nosotros que el inconsciente habla y que hay una verdad del inconsciente sin embargo dice Lacan prestar mi voz para hacer el soporte de estas palabras intolerables yo la verdad hablo y ahora la verdad habla y eso dice Lacan pasa de la alegoría y esto quiere decir de la verdad de la única verdad a saber la de que no hay metalenguaje afirmación hecha para situar todo el positivismo lógico que ningún lenguaje podría decir la verdad de lo verdadero y esto es así simplemente porque lo verdadero ha sido concebido en términos absolutos puesto que la verdad se funda en aquello de lo que ella habla y no tiene otro medio para hacerlo es eso mismo por lo que el inconsciente que lo dice dice lo verdadero sobre lo verdadero y eso verdadero está estructurado como un lenguaje y es por eso que yo digo lo verdadero sobre Freud que ha sabido dejar bajo el nombre de inconsciente hablar a la verdad y eso que parece un trabalenguas no lo es sino como dijimos antes es la verdad heideggeriana donde el inconsciente no tiene existencia porque es del ser teorizando hay que pensar en experimentar experimentando hay que pensar en teorizar y esta es la dialéctica porque no hay absolutización ni de la materia ni del conocimiento no hay experimentos que puedan operar transformaciones milagrosas es decir el experimento tiene sus límites es incompleto y no hay teoría unicomprensiva que sea el saber absoluto es decir la verdad está limitada o peor aún la verdad es rectificable entonces hablamos de verdad de procesos no de verdad definitiva y sin embargo tenemos objetividad es decir producción de objetos y relaciones necesarias en un contexto determinado la dialectización de este tipo de verdad está puesta por el error la verdad surge entonces de la rectificación de los errores y esta es la fuente fundamental de la producción de la verdad científica el problema de la temporalidad hoy la ciencia pasa por ser la disciplina que procesa teoría procesa descubrimientos de fenómenos procesa la determinación de leyes en varios campos generalmente culmina se concentra en cálculos así abruptamente se puede hacer la mención de si el psicoanálisis es cálculo de si la experiencia analítica es susceptible de cálculo y si ese cálculo es en caso negativo una condición esencial de las ciencias y esto pone en escena directamente la problemática de la temporalidad si es cálculo es porque hay un orden y si hay orden la esencia del tiempo está caracterizada sobre un canal que viene de la primera teoría filosófica de la teoría aristotélica del tiempo probablemente el psicoanálisis tenga una función especial con respecto al discurso filosófico como lo tuvieron en otras épocas las matemáticas o la física o la biología probablemente sea la ciencia piloto de la redefinición del pensamiento filosófico Freud asimismo con el descubrimiento del inconsciente abre un dominio donde no reconoce tiempo si tiempo es ese sistema de ordenación si tiempo es lo necesario si tiempo está determinado si tiempo es lo medible lo contable lo continuo problemas respecto a la temporalidad del campo en la experiencia analítica el tiempo físico el tiempo de los cronómetros no explica el tiempo de la experiencia analítica porque el tiempo de la experiencia analítica es un encuentro pluridimensional imaginario simbólico y real de la temporalidad de la existencia o de la temporalidad del inconsciente de la temporalidad de lo reprimido el despejamiento en la presencia del analista en la transferencia hace una discontinuidad del tiempo y sólo en la resistencia hay transferencia como posibilidad de presencia del analista para el analizando la interrupción de esa presencia instaura su tiempo que abre la posibilidad de la palabra o la asociación en términos tradicionales y esta es la sobredeterminación y esta es la sobredimensión temporal que no se reduce a otra dimensión por eso en las concepciones tradicionales kleinianas o no kleinianas conductistas o no en psicoanálisis pensaban que en los momentos de la secuencia del discurso había que relacionarlo con la historia fuera de la experiencia analítica o que una historia biográfica y familiar era el fundamento para probar las conclusiones o el sentido o la interpretación válida en la experiencia analítica cuando tienen otro tiempo este es el tiempo que Freud señala en la renegación el tiempo tiene circularidad mítica otro tiempo de la experiencia analítica no reductible a otros tiempos porque los otros tiempos no son los fundamentos en última instancia el inconsciente es irreductible a otro campo aunque no pueda tener realidad sino en el lenguaje tiene realidad en el lenguaje pero su existencia no es el lenguaje el inconsciente no es lenguaje pero no será sin el lenguaje el sujeto no es significante pero no habita sino el significante la repetición no se dispara desde el pasado la repetición se dispara desde el futuro lo paradojal es que lo que se repite no es lo que ha sido sino lo que va a ser si hay una posibilidad como el límite de la temporalidad de la existencia la repetición es como la pulsión de muerte freudiana se despeja desde la pulsión de muerte desde una pulsión regresiva como si regresáramos desde el futuro entonces decimos que se rompen esas estructuras no hay más finalidad no hay metas no hay tensiones hay límites hay posibilidad e imposibilidad estamos envueltos en nuestra propia dimensión enigmática de la temporalidad el tiempo psíquico el tiempo de la experiencia analítica no es un tiempo de secuencias medibles no es un tiempo objetivo ni la experiencia del analista con el analizando o del analizando con el analista remita a una secuencia temporal según la cual se viene desde el antes hasta el ahora o de la hora hacia el mañana pero la reconstrucción psicoanalítica supone ser el movimiento temporal con que se descubre su historia y esta es la historia reprimida no su biografía ni su historia objetiva la historia reprimida que se redescubre la redescubre en un tiempo otro un tiempo que no tiene la secuencia del ayer del hoy y del mañana que no viene del ayer hasta aquí que no viene del ayer hasta aquí para apuntarse en lo que voy a hacer mañana sino que se mueve paradojalmente con un movimiento de contratiempo es decir que proyecta el futuro sobre el pasado esta es una de las características que muestran no una linealidad sino otro proceso de la temporalidad que es la temporalidad de la experiencia analítica este es un texto que fue publicado en el año 1984 de Miguel Oscar Menasa y que podéis encontrar en el libro Las Eternas Sí